Gloria a Dios. Reciban un cordial saludo del pastor. Está en la ciudad de Cali en unas presentaciones y ya prontamente estará con nosotros. Y quería informarles que aquel que no haya recibido su carta de diezmo puede acercarse a Wanda. Ella tiene las cartas. Y aquel que no se le hizo la carta, por favor notifíquelo para dárselo a la contable y próximamente tenerle su carta lista. Sabemos verdad que en estos días fue que salió lo de Suri. Todavía no se habían podido erradicar las planillas. Pero prontamente espero que ya para el otro martes o el otro viernes tener todas las cartas listas. Aleluya. Quiero que me acompañen en su Biblia a Génesis capítulo 8, versículo 22. Génesis 8, versículo 22. Y yo titulé lo que quiero compartir en esta noche con ustedes. Lo que Dios promete, lo cumple. Aleluya. Dice así la palabra del Señor. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la ciega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, creador del cielo y la tierra. Venimos delante de tu presencia dándote gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio de ser tus hijos. Gracias por habernos escogido y habernos separado para ti. Gracias por habernos permitido estar en esta noche aquí en tu casa. Gracias Padre porque nosotros sabemos que tú honras a los que te honran. Gracias Padre por el culto de jóvenes que hay allá arriba y porque se están gozando delante de tu presencia. Gracias Señor porque sabemos que tus faldas están llenando este templo. Y que en esta noche tú seguirás siendo propicio a nuestra necesidad. En este momento atamos, paralizamos y dejamos inoperante toda maquinación del enemigo. Todo aquello que quiere impedir tu fluir en este lugar queda cancelado. Solo daremos a ti la gloria y la honra de lo que ocurre en este lugar. Y nuevamente te pido Señor que abras mis oídos y abras mi corazón para poder escuchar tu voz. Y yo te pido que tú abras los oídos y los corazones de tus hijos, mis hermanos, para que puedan escuchar tu voz. Me van a ver a mí, me van a escuchar a mí, pero que entiendan que eres tú a través de mí. Y nuevamente te pido Señor, si tú puedes usar nada, aquí hay nada para que tú uses. Toda la gloria y la honra será tuya. Gracias Señor por el poder que tendrá esta palabra en la vida de cada uno de nosotros. Luego de ser expuestos a ella no seremos igual. Gracias porque tú te has empeñado en amarnos Señor. Gracias porque te has empeñado en que nunca olvidemos tus promesas Señor. Y que siempre recordemos que lo que tú nos has prometido, nuestros ojos lo verán. Gracias nuevamente por tu amor y tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. En esta noche, verdad, voy a hablar de las promesas. Y las promesas trata de todo lo bueno, de lo que nos bendice y nos edifica, aquello que nos enriquece. Las promesas abarcan en su mayoría a toda la humanidad. Es decir, no se trata de solamente una raza, de un pueblo, de una nación. Se trata de cada uno de nosotros, de todo aquel que haya recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Todo aquel que recibe al Señor y cree en su corazón que Él existe, hace de suyo la palabra de Dios. Y todas y cada una de estas palabras, de estas promesas, las hacemos nuestras. Algunas fueron dadas por Dios a hombres de la Biblia. Pero cuando nosotros conocemos al Señor como nuestro Señor y Salvador, las hacemos de nosotros. Y las promesas son un anuncio que se cumple de generación en generación, como leía Aurelis. Y este ejemplo, verdad, lo vemos en Noé. Porque Noé, en el capítulo 6 de Génesis, no lo voy a leer todo, había aumentado la maldad en la tierra. Y Dios decidió, verdad, exterminar todo ser viviente de la tierra. Porque su maldad se había corrompido. Pero, ¿qué pasó? Que Noé era un varón justo y perfecto en su generación. Y nuevamente, verdad, nosotros estamos viviendo una generación que la maldad se ha aumentado. Que la gente sigue malvada, haciendo travesuras, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero Noé, en ese tiempo de maldad, halló gracia delante de Dios. Y que se supone que nosotros hallemos delante del Señor. Que hallemos su gracia. Que no importa cuánto aumente la maldad, nosotros tenemos que seguir brillando por Cristo. Porque su palabra dice, verdad, que Él nos hará entender y nos mostrará el camino en que debemos andar. Y que ha fijado sus ojos sobre nosotros. Dile al que está a tu lado, Jesús te está mirando. Y Él lo que quiere, verdad, es que nosotros, en una generación perversa y malvada, nosotros seamos como Noé. Que seamos justos y perfectos delante del Señor. Pues Noé halló gracia delante de Dios. Y Dios le dio una instrucción a Noé. Le dijo que construyera un arca. Y la gente comenzó a mofarse de Noé. Mire que un arca. En ese tiempo, no se conocía la lluvia. No sé si cuando tú te criabas, te decían, sí, yo te voy a dar eso cuando llueva de abajo para arriba. ¿Cuántos son de mi época, de los 60, por ahí? Dios mío. Pues a veces yo me antojaba y mi mamá decía, sí, tú vas a tener eso cuando llueva de abajo para arriba. Cuando eso suceda, tú lo vas a tener. Me estaba queriendo decir que no lo iba a tener nunca. Pues en ese tiempo de Noé, nunca había llovido. Agua del cielo, nunca había llovido. Lo que aparecía era lo que nosotros conocíamos como el rocío. Pues en ese tiempo lo que mojaba la tierra era el rocío. Nunca había llovido. Cuando Noé le dan esta encomienda y comienza a hablar de que vendría un diluvio, de que la tierra iba a ser exterminada por agua, la gente comenzó a mofarse de él. No sé si te ha pasado cuando te convertiste a Cristo, que te decían, pero tú te metiste a eso. Pero ahora tú eres aleluyita, café puyita, y te dicen, pero tú estás perdiendo el tiempo en la iglesia. Pero a ti te lavaron el cerebro. Pero ¿qué te pasa a ti? Pero vente, vamos para el cine. Entonces no te invitan al cine los días que tú no tienes culto. No te invitan los días que tú tienes culto. Vamos para la playa. No quieren ir los sábados, quieren ir los domingos en la mañana. Y así sucesivamente, tratando de poner piedra de tropiezo para que nosotros nos separemos del Señor. Pero Noé estuvo construyendo esa arca y estuvo por espacio de 120 años. Mientras nosotros tengamos vida, dile al que está a tu lado, hay esperanza. Mientras haya vida, ¿verdad? La Biblia dice que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado. Y mientras hay vida, hay esperanza. Por eso, en esta noche, esas promesas que Dios nos ha dado tocante a los nuestros, sin duda las vamos a recibir. Aleluya. No importa el tiempo que tarden, lo que Dios prometió, lo va a cumplir. Cuando Noé comenzó a hablar del diluvio, se rieron de él. Al igual que se ríen de ti cuando tú sigues orando por tus hijos y tus hijos cada día están más a la deriva, según nuestros ojos, ¿verdad? O más apartados, haciendo barbaridad. No. Dice la palabra, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nuestros hijos están en esa promesa. Cada vez que Noé seguía ahí martillando en esa arca, seguían mofándose y mofándose. Y Dios dando oportunidades y oportunidades y oportunidades y oportunidades. Y la gente no quiso hacer caso, no quiso entender. Llegó un día en que Dios le dijo a Noé, ya es el tiempo. Lo estoy parafraseando. Ustedes lean del 6 al 10, el capítulo 10, y ustedes van a ver la historia del diluvio. Pues, ¿sabe qué sucedió? Llegó el tiempo del diluvio. En el capítulo 7 habla del diluvio. Y como los hombres no hicieron caso, Dios le dijo a Noé, separa un varón y una hembra de cada especie. Párate en el arca y yo los voy a enviar para que entren y tú los vas a acomodar. Cuando Dios cerró la puerta del arca y comenzó a llover, la gente comenzó a llorar, a gritar y a pedir, por favor, ábreme la puerta. ¿Por qué? Porque mientras tuvieron vida, mientras hubo esperanza, se mofaron de la palabra de Dios. Nosotros no tenemos que estar diciéndole a la gente, mira, el diablo te va a comer. No, tenemos que llevarle el plan de salvación. Ellos deciden si lo reciben o no lo reciben. ¿Qué debemos hacer nosotros? Seguir orando. Porque para Dios no hay nada imposible. Nosotros tenemos que ser en este tiempo los Noé de este tiempo. Seguir brillando por Cristo. Nosotros no podemos ser una cosa en la iglesia y una cosa fuera de la iglesia. Igual que nos comportamos aquí, nos tenemos que comportar allá. Porque nosotros tenemos que hacer con nuestro testimonio que los demás que no conocen a Cristo vengan a Cristo. Tenemos que ser gente de una sola pieza. Pues llegó el diluvio y estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. Y dicen los que no creen en el Señor, ¿cómo es posible que la tierra se haya llenado de agua cuando naturalmente eso no puede suceder? ¿Sabes qué? La Biblia dice que Dios abrió los abismos y que abrió las cataratas de los cielos. Nosotros hemos visto, ¿verdad? Los que han tenido la dicha de ir a las cataratas del Niágara y las que los hemos visto por las noticias y en documentales. Eso es impresionante y bello. Y las del Iguazú y qué sé yo qué. Pero dile al que está a tu lado. En el cielo hay cataratas. Y Dios abrió todo, 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 todo y se inundó. Pero mira qué lindo lo que dice el capítulo 8, versículo 1. Y se acordó Dios de Noé. Y ahí tú puedes poner tu nombre. Y ¿sabes qué? Que cada vez que tú pones delante del Señor tus promesas y mirando y no las ves, Dios se acordó de Noé y Dios se acuerda de ti. Dios se acuerda de ti. Dios no ha olvidado lo que te prometió. Y cuando más angustiada o más angustiado tú te encuentres, recuerda que al igual que Dios se acordó de Noé, Dios se acuerda de cada uno de nosotros. Y como se acordó de Noé, hizo, sopló sobre la tierra, y secó la faz de la tierra. Y ahí, ¿verdad? En el capítulo 9, dice, pacto de Dios con Noé. Y en el versículo 11, dice, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas del diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros. Y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. ¿Cómo va a ser eso? Para siempre. Aleluya. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros. Y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré. Y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Con toda carne que hay en la tierra. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que es establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Dios se acordó de Noé, sopló sobre la tierra y la secó. Y luego hizo un pacto, le dio una promesa. Y le dijo, mira Noé, por más lluvia que caiga de los cielos, nunca más vendrá un diluvio. Nunca y nunca es nunca. ¿Y qué puso? El arco iris. Por eso cuando nosotros experimentamos María y estas lluvias que vinieron los otros días, qué hermoso es ver, ¿verdad? Que en medio de esa lluvia tú miras para el cielo y hay un arco iris. Y eso es Dios recordándonos que Él estableció una promesa, que Él estableció un pacto y va a ser perpetuo. Por eso nosotros tenemos que tomar todo lo que Dios nos ha dado y disfrutarlo. Y muchas veces, no sé si te ha pasado, yo he tomado en mis manos una camisa con un arco iris y después la suelto. Dile que está a tu lado. ¿Eso es tuyo? Cada vez que nosotros no hacemos nuestro lo que Dios nos dio, estamos dejando que el enemigo utilice las bendiciones de Dios para hacer barbaridades. El arco iris es nuestro. Repite conmigo, el arco iris es mío. El arco iris es mío. Y el día que tú decidas ponerte todos los colores del arco iris como una caja de seguridad que solamente tú tienes la combinación, usted se viste con el arco iris porque eso fue un pacto perpetuo entre Dios y nosotros. Y no importa los diluvios que vengan, nunca Dios va a terminar la tierra con otro diluvio como lo hizo con Noé. Aleluya. ¿Cuál fue la profecía que dio Dios de que vendría un diluvio y que la maldad de la tierra la iba a exterminar? ¿Y cuál fue la promesa? La promesa fue el pacto que hizo con el arco iris. Aleluya. Dile al que está a tu lado, Dios no se ha olvidado de ti. Y ahora repítete a ti, Dios no se ha olvidado de mí. Aleluya. Las promesas de Dios son incondicionales. Se establecen para que nosotros las acatemos y las disfrutemos. Las promesas de Dios son anuncios divinos. ¿Qué son las promesas de Dios? Anuncios divinos. Y en 2 Pedro 1, 4 dice, Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por medio de ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Las promesas de Dios son anuncios divinos. Y cada vez que Dios te da una promesa, te está anunciando que lo que te prometió, tú lo vas a recibir. Aleluya. Vamos a recibir lo que Dios nos prometió. Y, ¿verdad? La palabra promesa se deriva del latín promisus, que significa antes del enviado. Y las promesas, la mayoría están dirigidas al pueblo de Israel. Y tú puedes decir, y yo, que soy parte del pueblo de Dios. Dile que está a tu lado, para ti también hay. Para nosotros hay. Una de las promesas que Dios nos ha dado es el cumplimiento de sus promesas. Eso es lo primero, el cumplimiento de sus promesas. Y en Números capítulo 23, versículo 19, dice, Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Estoy leyendo otra versión, pero la reina valiera dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Los hombres nos pueden mentir y nos pueden fallar. Dile al que está a tu lado, yo te puedo fallar. Pero Dios nunca te va a fallar. Aleluya. Nunca es nunca. Y Él lo que nos ha prometido lo vamos a poder recibir. ¿Cómo lo vamos a recibir? Si seguimos confiando en su palabra y en sus promesas. Porque no es un simple mortal, Dios no es un hombre. Yo te puedo decir que sí y después decir que no. Pero Dios dice en su palabra que su sí es sí y su no es no. y que todas las promesas de Él son en sí. Amén. Aleluya. Lo que nos quiere decir que el cumplimiento de Dios en sus promesas es sí y amén. Aleluya. Aunque los hombres nos puedan engañar y nos puedan mentir, repite conmigo, Dios nunca me va a fallar. Nunca y nunca es nunca. Otra promesa de Dios es vida eterna en Jesús. Aleluya. Y en primera de Juan capítulo 5 versículo 11 dice y el testimonio es este que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Dios nos dio a Jesús para que por medio de Él se cumpliesen todas y cada una de las promesas que nosotros estamos esperando a través de Dios. Solo debemos aceptar que somos salvos a través de Él. Abrir nuestro corazón recibir su perdón y comenzar una vida nueva en Él. Porque el único camino para llegar al Padre repite conmigo es Jesús. Jesús es el camino es la verdad y es la vida y nadie llega al Padre si no es por ese camino si no es por el camino de Jesús. Otra promesa hermosa del Señor es perdón de nuestros pecados. Perdón de nuestros pecados. Y en primera de Juan capítulo 1 versículo 9 dice si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. El único que puede quitar los pecados repite conmigo se llama Jesús no es el tarot no es el que te lee la mano no es que hagas no 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 el único es Jesús Dios nos da un nuevo comienzo cuando nos acercamos a Él con un corazón arrepentido y le pedimos perdón de corazón por las cosas incorrectas que hemos hecho. Puede ser verdad que yo haya cometido algo incorrecto y voy delante del Señor y le pido perdón me arrepiento y Dios borra mi maldad pero si yo le echo mal a alguien que amo y pido perdón Dios me va a perdonar si voy con un corazón contrito y humillado delante de Él y puedo recibir su perdón y su misericordia pero el que recibió el agravio viendo la misericordia de Dios en mi vida puede pensar ay que pantalones que mame y así cualquiera dile el que está a tu lado esa es la misericordia yo te puedo engañar diciendo perdóname 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 yo no lo vuelvo a hacer y a lo mejor lo que estoy es con un remordimiento siento paz tú recibes la supuesta confesión de que no lo voy a volver a hacer y luego vuelvo y lo hago eso no es eso no es arrepentimiento eso es remordimiento arrepentimiento es que las cosas que yo hacía ya yo no las vuelvo a hacer remordimiento es que yo de momento siento una culpa y un remordimiento y un cargo de conciencia me siento de momento bien me olvidé y vuelvo y cometo el error no pero el único que puede perdonar nuestros pecados es el Señor yo te puedo engañar diciendo que me arrepentí pero el que ve mi corazón que es Dios a él yo no lo puedo engañar y él dice en su palabra el que a mí viene yo no le he hecho fuera y a un corazón contrito y humillado él no va a despreciar no podemos entender la misericordia de Dios yo la puedo entender cuando Dios me la otorga a mí pero cuando se la otorga a otra persona que me ha hecho daño no lo puedo entender pero así es la misericordia de Dios y un ejemplo verdad que yo he compartido con ustedes es cuando yo tuve que ir a ver a mi papá después de mucho tiempo y cada vez una llamada me levantó un volcán en mi corazón porque mi papá había sido malvado y cada vez que yo disponía mi corazón a ir a verlo porque estaba muriéndose pues se mejoraba y yo decía no voy a ir para allá y otra vez agravaba y yo decía señor por favor perdóname yo te prometo pero cada vez que disponía mi corazón a ir a verlo se pasaba una película de todos los atropellos y decía al cielo que yo voy este tipo no va a entrar al cielo que yo voy ¿cuál cielo es ese? ¿cuál cielo es ese? yo decía al cielo que yo voy ese hombre no va a entrar para el canto mío no la pastora que predicaba del amor y de la misericordia por eso y una llamada revolcó en mi corazón algo que yo pensé que no tenía pero después entendí que Dios me ama tanto que no quiere pasar la eternidad sin mí a lo mejor si no recibo esa llamada mi papá muere puede ser que me enterara puede ser que no me enterara pues no tenía comunicación con él pero Dios quería sacar ese veneno que había en mi corazón porque ¿sabes qué iba a pasar? si sonaba la trompeta él iba a escuchar la trompeta y yo no la iba a escuchar y él lo iba a ver así subiendo y diciéndome bye bye piojito y yo me iba a quedar ¿cómo que qué que ese hombre ese hombre ¿por qué? porque se arrepintió delante de mí tenía todo su expediente negro negrísimo pero delante de Dios no tenía mancha no tenía nada él se había arrepentido si no voy a verlo jamás me entero que él hacía siete años se había convertido no era ni la sombra de lo que era yo mi papá era un hombre espectacularmente bello alto 6'2 un indio perfilado bello mi papá era bello y cuando yo llegué a verlo estaba obeso se veía más bajito había perdido la dentadura le habían amputado dos dedos de un pie tres del otro tenía unos zapatos especiales casi estaba ciego pero ¿sabes qué? tenía una sonrisa de oreja a oreja porque había conocido al señor y le habían perdonado todos sus pecados era un hombre nuevo pero ¿quién entiende la misericordia de Dios? solo aquel que ha recibido su misericordia por eso nosotros no podemos albergar nada que nos contamine nuestro corazón a ustedes yo le predicaba del amor pero estaba yo llena de amor por eso Dios Dios que nos ama tanto no va a permitir que nos perdamos Él va a hacer lo que sea para enfrentarnos a nuestra verdad por eso hay un salmo que dice delante de mí están todas mis cosas siempre están delante de mí y guárdame de aquellas cosas que me son ocultas porque ¿quién sabe qué es capaz de hacer? solamente Dios por eso siempre nos guarda pero la misericordia y el perdón de nuestros pecados si confesamos nuestros pecados Dios que es fiel y justo nos perdonará y nos limpiará de toda maldad por eso hermanos no albergues en tu corazón lo que a Dios no le agrada nunca 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 aunque veas y no entiendas aunque escuches y no puedas creerlo deja eso en las manos del Señor a su medido tiempo Él te irá enseñando y dando a conocer pero a mi cielo según yo mi papá no iba a entrar pero era en mi cielo personal pero para el de allá arriba la que me iba a quedar era yo ¿tú sabes lo que es estar toda la vida en Cristo y ser un casi ganador como en el tío Nobel ¿cuántos son del tío Nobel? el ganador y el casi ganador por poquito eso debe ser terrible y ahora le doy gracias a Dios ¿verdad? por la llamada que me hizo mi mamá la que había recibido todo el daño y yo decía mira cuando la amo es mami y la adoro pero cuando me da instrucciones a esta edad digo pero mira esta y ella hablando a mi yo y ella parece que veía mi cara te estoy hablando a ti y yo decía bueno eso nunca le va a pasar que se muera pues a mi pein y ella ahí metiéndome el dedo en la llave que rico es hacerle así a alguien ¿verdad? pero cuando ese alguien es para acá pero repite conmigo una de las promesas hermosas perdón de nuestros pecados y tú que nos estás viendo a través de las redes el único que puede perdonarte se llama Jesús el único el único el único no importa lo que hayas hecho si vas con un corazón contrito y humillado delante del Señor Él te va a perdonar a lo mejor nosotros no lo vamos a entender pero Dios es así repite conmigo Dios es así Dios es así y nosotros no nos podemos perder las bendiciones del Señor por tener remordimiento y angustia y rencor en nuestro corazón haz así conmigo deja eso deja eso eso lo que hace es atrasarnos y cada vez que vemos a esa persona que nos hizo daño triunfar prosperar alcanzar así déjalo deja eso pasa la página deja eso repite conmigo deja eso porque si no te vas a consumir te vas a destruir y la otra persona va a seguir prosperando otra promesa hermosa del Señor es provisión y en Filipenses 419 dice así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús Dios promete proveer en abundancia para que podamos cubrir todas nuestras necesidades lo que no nos promete es conceder todo lo que querramos pero si nos dará lo que realmente es necesario para vivir comida techos ropa sustento caprichito gustito pero sabes que cada uno de nosotros tiene el Espíritu Santo cuando hemos recibido al Señor recibimos al Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y muchas veces oramos Señor yo quiero esto yo quiero esto y el Espíritu Santo está diciéndole al Señor no se lo des no se lo des no se lo des no no es el tiempo padre no es el tiempo no es el tiempo hay que esperar un poquito más y a veces uno sigue pidiendo y pidiendo y pidiendo y uno dice pero porque esto no llega dile que está a tu lado porque no te conviene todavía no te conviene y el Espíritu Santo va a gemir con gemidos indecibles para que eso todavía no llegue y me voy a explicar yo le puedo dar a Micaela un peso de 100 yo sé el valor de ese dólar que le estoy dando son 100 100 pesos de uno pero para ella es un peso y le digo toma ve y cómprate un dulce pues ella va a la tienda y da el peso y se va y cuando pero y la vuelta no sé tú lo que me diste fue un peso no yo te di 100 dólares no habita tú me diste un peso yo se lo di compré y me devolví pues así mismo es el Señor a veces pensamos que estamos capacitados para recibir esa bendición pero el Espíritu Santo le va a decir a Dios todavía no está capacitada o capacitado Él nos prometió provisión y hemos tenido mucha provisión desde María para acá no hemos tenido falta de ningún bien al punto que todos los días estamos a dieta tengo amigos aquí el lunes empiezo a caminar y el lunes amanece lloviendo y me encurruco en la cama pues mañana me voy a la maquinita y todo el tiempo por lo menos yo estoy todo el tiempo a dieta pero mira no paro de tanta y tanta provisión que hemos recibido del Señor otra promesa hermosa del Señor es el descanso cuán justo y necesario es descansar y en Mateo 11.28 dice vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso es bueno saber que podemos llevar a Dios todas nuestras ansiedades y preocupaciones y Él nos dará descanso nos necesitamos cargar con nuestras pesadas cargas las podemos entregar en las manos del Señor y descansar en Él tú te puedes acostar a dormir pero dormir y descansar no es lo mismo descansar es que tú te desconectas en paz me acostaré y así mismo dormiré porque sólo tú Jehová me haces vivir confiado es descansar y confiar en Él porque a veces nos acostamos a dormir y nos levantamos por lo menos yo a veces me he acostado a dormir y no a descansar y me levanto peor que lo que me acosté me levanto ebarata porque el único que nos puede hacer descansar es el Señor y muchas veces tenemos que decir ¿verdad? Señor en tus manos encomiendo mi espíritu y ir dejar las preocupaciones a un lado porque hasta que no amanezca no podemos hacer nada y el descanso es muy 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 necesario el descanso es algo que nosotros no podemos dejar a un lado porque nos vamos atrofiando y atrofiando y atrofiando y no sé si has visto gente que está uraña todo el tiempo es gente que no descansa se acuesta a dormir pero no descansa y están así dile que está a tu lado cálmate y descansa en el Señor aleluya otra promesa del Señor es el Espíritu Santo que estaba hablando ahorita él prometió darnos su Espíritu Santo ve conmigo a Hechos capítulo 1 permítanme llegar a Hechos capítulo 1 versículos 4 y 5 y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperasen la promesa del Padre la cual les dijo oíste de mí porque Juan ciertamente bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días Jesús prometió y envió al Espíritu Santo a la iglesia primitiva así recibieron poder para ser testigos de Jesús por todo el mundo y eso lo vemos en Hechos 1 8 nosotros también contamos con el Espíritu Santo y con el poder para llevar su amor y su presencia a donde quiera que nosotros vamos cada vez que tú entras a un lugar entra la presencia de Dios y lo que no es de Dios se tiene que ir por eso no tengas temor la luz y las tinieblas no cohabitan cuando tú llegas a un lugar llega la representación de Dios y lo que esté se tiene que ir y muchas veces nosotros estamos no, 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 no para afuera en el nombre de Jesús nosotros tenemos toda autoridad dada por el Señor así que no tengas temor de ir a donde Dios te ha enviado porque no, que mira ahí hacen esto mira que no, 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 no el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo dile al que está a tu lado no te dejes amedrentar no te dejes amedrentar no, no, no y no no te dejes amedrentar otra de sus promesas es salvación ve conmigo a Isaías capítulo 45 Isaías capítulo 45 versículo 22 y 23 mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más por mí mismo hice juramento de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua delante del Señor se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor aleluya él es el Señor y los que son que quieren que uno le rienda pleitesía y qué sé yo qué esos que exigen pleitesía un día van a tener que reconocer al Señor y son ellos los que van a tener que hacerle pleitesía al Señor otra de las promesas hermosas del Señor es que nos dio a Jesús y el nacimiento de Jesús fue el cumplimiento de la promesa de bendición la llegada a Israel de la justicia el derecho la salvación y la seguridad y hoy también encontramos todo eso y mucho más en Jesús y esto lo vemos en Isaías Isaías capítulo 7 ve conmigo a Isaías capítulo 7 versículo 14 al 16 por tanto el Señor mismo os dará señal he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada y otra verdad palabra hermosa que fue una profecía y se convirtió en una promesa está en Isaías 9 capítulo del 1 al 7 mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia estás en oscuridad y angustia no va a ser siempre así aleluya tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos multiplicaste la gente y aumentaste la alegría se alegrarán delante de ti como se alegran en la ciega como se gozan cuando reparten despojo porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor con el día de Madian porque todo calzado se lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pastos de fuego porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto dios prometió que iba a enviar a jesús y lo dio como una profecía en el antiguo testamento y luego en el nuevo testamento jesús rasgó el velo y por medio de que él vino a la tierra como un ser viviente ¿verdad? nacido de matriz de mujer tú y yo estamos hoy aquí cuando dieron estas profecías la gente dudó que eso fuera verdad pero jesús nació de la virgen maría y jesús estuvo en la tierra vivió 33 años cambió el rumbo de la historia murió resucitó y está a la diestra del padre esperando que el señor dé la señal para que toque la trompeta y descienda de los cielos la palabra dice que los muertos en cristo resucitarán primero y luego nosotros los que hayamos quedado subiremos juntamente a las nubes para encontrarnos con él e ir a nuestras bodas aleluya el señor lo prometió y el señor lo cumplió y por causa de jesús la historia se lee antes de cristo y después de cristo le guste a quien le guste porque aún los ateos tienen que reconocer que jesús marcó el rumbo de la historia aleluya que en navidad que nació en diciembre o nació en marzo o nació en abril dile que está a tu lado nació independientemente del mes jesús nació a que los comercios lo ponen que va pon la bombillita adorna tu casita celebra y aprovecha que jesús nació y te abre la puerta para llevar el evangelio nació y celebra que murió y resucitó a mitad de año se celebra su nacimiento su cumpleaños y en el otro semestre se celebra su muerte y resurrección el mundo se detiene se detiene se detiene navidades y la gente rechina los dientes los que no creen en jesús pero el mundo lo celebra ah que si jesús no es fiesta que jesús no es regalo jesús es jesús y punto como a ti te gusta celebrar tu cumpleaños amén como te gusta celebrar tu cumpleaños que pase por debajo de la mesa sin bizcocho y sin nada me extraña a mí me gusta que todo el mundo sepa que yo cumpleaños y me gusta regalarme y consentirme y poner bombas y poner adornos y que haya mantecado bizcocho de todo no te gustan las fiestas pregúntale que está a tu lado no te gustan las fiestas pues a jesús también y luego cuando su muerte y resurrección sabes que hay países que se detienen hay gente que decide viajar en semana santa para estar de vacaciones y se encuentran que hay países que esa semana no abre nada pero y por qué si estamos de vacaciones es semana santa señora esas son costumbres o son bien tradicionales pero lo que pasa es que cierran hay países que se quedan abiertos y hay países que cierran y que están conmemorando la muerte y pasión y resurrección de cristo nuestro salvador aleluya dios lo prometió y dios lo cumplió y repite conmigo lo que dios me prometió mis ojos lo verán aleluya así que regocíjate regocíjate aleluya dios nos prometió la corona de vida aleluya a cuántos nos gustan las coronas no solamente la del quinceañero y la de la boda tiene que estar a tu lado hay una de vida más que esa aleluya ve conmigo a santiago capítulo 1 versículo 12 santiago 1 12 dice su palabra bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que dios ha prometido a los que le aman y cuántos amamos al señor pues todos los que le aman verdad y hemos soportado la prueba y las tentaciones vamos a recibir la corona de vida y también lo dice en apocalipsis 2 10 y es el premio prometido a los que resisten y permanecen fieles hasta el fin ante las pruebas las tentaciones y la persecución dile al que está a tu lado tú no eres de papel dile al que está a tu otro lado tú no eres de mantequilla dile al que está a tu lado tú eres más fuerte que eso así que dile al que está a tu otro lado déjese de changuería vamos a recibir la corona de vida aleluya quien la prometió la prometió el señor y la vamos a recibir aleluya y la última son muchas las promesas verdad pero la última que voy a compartir con ustedes es la promesa de paz cuán necesaria es la paz la gente da lo que no tiene por tener paz y la paz nosotros la tenemos escondida en Cristo Jesús ve conmigo a Juan capítulo 16 Juan 16 33 estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad yo he vencido al mundo y en nuestra vida aquí en la tierra tenemos muchas tristezas y aflicciones pero en Cristo hallamos la paz que necesitamos y la palabra dice verdad que Dios nos da una paz que el mundo no puede dar pero tampoco la puede quitar es una paz que sobrepasa todo entendimiento la paz no se encuentra en las posesiones no estoy diciendo que tener posesiones sea pecado que ricas son las posesiones y disfrutar de ellas pero eso no es la paz la paz no es una cuenta de banco abultada y que rico es tener una cuenta de banco abultada pero eso no es la paz la paz no es viajar viajar y viajar a cuántos le gusta viajar es rico deleitoso viajar yo no estoy diciendo pero Dios prometió una paz que el mundo ni las cosas la pueden dar y es una paz que sobrepasa todo entendimiento y hace poco verdad fuimos testigos de una noticia muy triste una joven que había participado en el concurso de belleza representando Estados Unidos bella 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 una mujer con todo pero no tenía paz tenía un apartamento lujoso en un sitio espectacular en Manhattan que él lo mascaron en Nueva York tenía trabajo desfiles de moda viajaba el mundo pero no tenía Jesús estaba tratando de llenar con cosas y la única cosa que necesitaba era Jesús y lo mas triste es verdad lo que escribió antes de decidir lanzarse al vacío y escribió espero que este día te de el descanso y la paz algo así que este día te de el descanso y la paz que necesitas tenía una persecución en su mente y en su corazón que es terrible yo no he sufrido de depresión pero tuve que cuidar a una persona que padecía de depresión y eso es una batalla continua es como si tú estuvieras escuchando 20 voces a la vez hay gente que tratando de callar esas voces comete locuras pero el único que te puede dar esa paz y acallar todas esas voces se llama Jesús aleluya elige creerle a Dios y a sus promesas porque él nunca te fallará y no tomes livianamente a alguien pensando que es una changuería o que está con show o que déjate de eso no la depresión no es una tristeza porque cuántos aquí nos hemos puesto triste la tristeza es algo que tú lloras o expresas lo que tienes y se va pero la depresión es algo continuo ahí ahí es un aguijón y hay que escuchar a la gente y hay que darle un plan de salvación y hay que cuidarlos y hay que instruirlos porque es una batalla constante es como si tuviera todo amplificado y están rodeados de gente pero se sienten solos son espectacularmente bellos y se miran al espejo y se ven horribles es algo es una patraña del enemigo cuando alguien te diga que se siente escúchalo ora por él y no lo tomes livianamente porque te está gritando que necesita ayuda aleluya nosotros en esta noche verdad hemos visto hemos leído y hemos escuchado testimonios como el que dijo Aurelis y Aurelis no dijo todo donde está Aurelis Aurelis me dijo que él su papá dijo porque me despertaron yo estaba en un lugar hermoso él no quería regresar y hay gente verdad que Dios le ha dado la oportunidad de ir y regresar para testificar y dicen que es un lugar espectacularmente bello nosotros tenemos el testimonio de uno de los pastores Marrero el hermano del pastor David Marrero que su esposa era una mujer muy enfermiza y cada vez que caía en una crisis comenzaban a orar interceder y Dios la sanaba y en una ocasión ella casi se fue como el papá de Aurelis y orando orando intercediendo volvió y ella le dijo a su esposo yo quiero que tú me prometas algo y él cuando yo vuelva a caer en una crisis déjame ir porque a donde yo he ido yo no quiero regresar para atrás es un lugar lleno de paz no hay enfermedad es hermoso y lo más hermoso es que está Jesús y entonces él llorando decía pero es que no me pidas que yo haga eso tienes que prometerme que cuando yo vuelva a caer en crisis me vas a dejar ir pide dile a la iglesia que no ore por mí tú por favor no ores por mí porque cada vez que oran por mí Dios escucha las oraciones y me devuelve y entonces él le prometió que y ella pudo morir en paz y yo he escuchado que los que van allá no quieren regresar para acá nosotros como no hemos ido le decimos al Señor todavía no porque esto está bueno y más es o no es Señor yo le digo Señor todavía no pero eso es cuando él decida verdad pero cuando los que están allá no quieren regresar y nosotros que estamos aquí todavía no verdad alguien quiere rápido irse sean sinceros pues no estamos en la iglesia no pueden mentir aleluya nosotros en esta noche hemos decidido creerle al Señor no temas repite conmigo no voy a temer voy a confiar porque lo que él me prometió mis ojos lo verán quiero que me acompañes a Lucas capítulo 1 45 es el último versículo en la reina valera dice bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor en la nueva traducción viviente dice eres bendita porque creíste que el Señor haría lo que te dijo y en la nueva versión internacional dice dichosa tú que has creído porque lo que el Señor te ha dicho se cumplirá y cuántos aquí somos benditos y benditas del Señor repite conmigo bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor aleluya esto se le dijo a la Virgen María ella creyó y pudo concebir a Jesús que te ha dicho Dios solo tú y Dios sabe pero tú solo tienes que confiar y creer porque para el que cree todo es posible aleluya vamos a estar en pie era lo que quería compartir en esta noche con ustedes aleluya vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra oremos amantísimo padre celestial volvemos delante de tu presencia dándote gracias por tu amor y tu misericordia gracias por el privilegio de ser tus hijos gracias por habernos escogido y habernos separado para ti gracias señor por habernos permitido estar en tu casa escuchar tu palabra señor gracias porque lo que tú has prometido tú lo vas a cumplir en nuestras vidas solo te pedimos que nos des paz que nos des tolerancia que nos des esperanza señor que nos ayudes a esperar tu tiempo perfecto porque no es en nuestro tiempo es en el tuyo y el tuyo siempre es perfecto gracias señor porque al igual que prometiste en la biblia y cumpliste así harás con cada uno de nosotros gracias por alentarnos señor en esta noche gracias por darnos tu perdón tu salvación a tu hijo Jesús señor por darnos descanso por darnos paz por prometernos la corona de vida señor gracias padre por todas y cada una de tus promesas gracias nuevamente por esta hermosa noche ahora que nos disponemos a salir de este lugar más no de tu presencia yo te pido que tu sangre esté de continuo en nuestras vidas que tú envíes un escuadrón de ángeles que acampie alrededor de cada uno de nosotros que podamos llegar bien y en paz a nuestros hogares con la bendición del padre del hijo y del espíritu santo amén Dios les bendiga pueden saludarse aleluya recordando que el domingo a las 10 y 30 de la noche de la mañana perdón tenemos nuestro culto de domingo Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga Dios les bendiga